Queremos que tengas la mejor experiencia este 14 de febrero. Adquiere una chimenea de bioetanol. Es una opción ideal para pasar un rato agradable con tu pareja o con las personas que más quieres. Son modernas. Una chimenea de bioetanol no necesita tiro ni ventilación. Versátiles. Al no requerir instalación, pueden ser portables y las puedes adaptar en el espacio que más desee. Son 100% ecológicas, ya que el bioetanol es un combustible que proviene del maíz y de la caña de azúcar. Contáctanos y visita nuestra página web.